¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los chimpetes! Estás grabando, Gae. ¿Esto qué es? ¿Ya? No, está bien. Y los aplausos. ¿Ya? Pero desde acá. ¿Todavía no? ¿Ya? ¡Por arriba! ¡Si quiero que hagas un corazón! ¡Un corazón! Un corazón, dije. ¿Qué vas a hacer? ¡Corazón! Nos traes muchas curvas al inicio. Ay, no sé por qué hablas así. Un corazón, ruba. ¿Cómo muestra el peruño conocer? a heart��ó ¡Eyú! ¡Uyú! 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 Así, culo, dije Por eso Toma, la tona Pero va a ser chiquitito, chiquitito, chiquitito Es que cada vez que Luli Pompín me pone la canción de las formas, digo Hola, mi Digo, son las formas Toma, Luli Pompín Ay, bueno, parece como una galleta Pero no se ve como un círculo pequeño De aquí, lo voy a tirar Dos, tres ¿Ya? No Es que, de ver, la forma que es más importante es soplar ¿Ya sopló? Dos, tres No, de aquí No, no Eso no fue Toma un poquito Tres, cuatro, cinco, seis, cinco Donde Pizza No Qué padre le quedó ¿Qué es eso? Un corazón otra vez Una Dos, tres Una, dos y tres Una, dos y tres 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 Tres